Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar otra estrategia de defensa, voy a intentar no enrollarme que luego el vídeo me ha quedado súper largo Bueno, os voy a enseñar cómo defender la segunda planta de Villa de una forma bastante sencilla Es una defensa que yo creo que es fácil de hacer, pero sí que será que la gente se complica mucho o que no hay unas pautas que hagan que sea fácil defenderla Entonces voy a enseñaros cómo hacerlo, es una defensa muy clásica, la conoce ya mucha gente, pero bueno, nunca viene mal repasarla Bien, para esta defensa, ¿a quiénes vamos a llevar? Pues vamos a llevar obligatoriamente, vale, estos son los que son obligatorios Smoke, a ver, que sí, que luego vosotros podéis modificar la defensa y hacerla como tal Pero bueno, yo os voy a decir mi base, luego ya vosotros hacéis lo que os dé la gana, vale Obligatoriamente Smoke, obligatoriamente Wamai, vale, o Jagger, pero mejor Wamai, hacedme caso Es que Jagger se os va a quedar corto, es mejor Wamai, eh Wamai, Smoke y Kaid, vale, estos son los tres obligatorios A Kaid lo podemos cambiar por un Bandit, pues podéis, pero bueno, yo os digo que mejor Kaid, por la escopeta, vaya Wamai, Smoke y luego es semi-obligatorio, por así decirlo, Jagger Yo lo voy a usar 100%, porque Jagger es un agente que funciona muy bien, así que bueno, no creo que nadie quiera deshacerse de él Y por último, bueno, la última opción podéis traeros a quien os dé la gana Puede ser Lesion, bueno, no a quien os dé la gana, tiene que ser algún Romer, vale, no me traigáis un maestro Puede ser Lesion, puede ser Alibi, puede ser Ela, puede ser Kadeira, puede ser Valkyria, puede ser Oryx, vale, puede ser cualquiera de ellos Pero bueno, yo lo haré con, pues no sé, ahora lo vemos, lo haré con Alibi mismo Pero da un poco igual, vale, la última posición va a ser un Romer que no importa a quien sea Puede ser el que mejor se os dé, vaya, como si queréis traer una Frost, da igual Bueno, ya sabemos los personajes, vamos a la defensa, vamos a defender Trofeos y Lantuario Que creo que es la segunda y la que más floja puede llevar la gente, bueno, y es donde se hace la strat Y vamos a empezar con, pues con Wamai mismo, la defensa, vale Creo que Wamai es, Wamai y Kite, vale, van a ser las dos piezas más importantes de esta defensa Así que estos personajes los tienen que coger personas que no sean muy agresivas Porque tienen que aguantar vivas el máximo tiempo posible Bueno, no he dicho nada, obviamente Wamai nos lo traemos con el escudo Le tengo que cambiar la mirilla a Wamai, voy a ver si le pongo la del triangulito verde, la reflex Y bueno, os voy a decir, ¿qué tenemos que reforzar? Tenemos que reforzar esta pared, esta, vale, tenemos que reforzar esta, esta Tenemos que reforzar esas tres, obviamente, vale Tenemos que reforzar esta de aquí y esta, sobre todo para Wamai Y por último, yo reforzaría, porque nos va a sobrar un refuerzo Esta hatch, no porque sea molesta, sino para evitar que los enemigos puedan rotar fácilmente Porque aquí no va a jugar ningún defensor Y también para evitar a la Maru, ya sabéis que la van a bufear Así ya un poco nos vamos adaptando al cambio de a Maru, que sé bien Vale, una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Pues bueno, yo con Wamai haría lo siguiente Empieza la ronda, vale, me vengo por aquí y refuerzo esta pared Vale, refuerzo esta pared, tu, 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 tu Refuerzo, os voy a decir que reforzar con cada uno para que no os diéis, vale Con Wamai reforzamos aquí Y ya lo he dicho, Wamai va a jugar la defensa más importante de toda esta zona Porque este punto se pierde, por así decirlo, si cogen observatorio, vale Observatorio es la posición yo creo más importante Hombre, además de que no os hablan la pared, obviamente Vale, entonces Wamai va a jugar aquí ¿Qué va a hacer Wamai? Sus dos primeros discos que se cargan antes de que empiece la ronda Los va a colocar aquí, vale El primero lo tiramos por ahí, vale Y el segundo lo vamos a lanzar por ahí Una vez ya tirados esos discos un poquito más alto Para que no los rompan desde ahí, vale Lo tiro un poco abajo Tiradlo siempre un poquito más alto Que como tiene un buen rango, pues no hay problema Vale, lo tiramos ahí Y nada, una vez que hayamos colocado estos dos discos Que bueno, este realmente lo podéis Si queréis colocarlo aquí Ese que he colocado aquí arriba También podéis, vale Si queréis intentar hacer algún tipo de engaño Pero bueno, da igual Lo ponemos ahí, vale Una vez hecho eso nos vamos a venir con Wamai Y nos vamos a colocar aquí nuestro escudo Ok Y una vez que estemos aquí Vamos a jugar esta posición, vale Wamai juega aquí Entonces juega cortando esta zona Y juega obviamente mirando hacia la puerta, vale Y cuando veamos que piquean Pues vamos arrancando cabezas aquí Easy peasy, vale Recordar asomar haciendo prefire y demás Para ir quitando de en medio a todos los que pusean por baño Tiene que tener mucho cuidado de que no le suban por aquí ¿Y qué va a hacer Wamai mientras defiende aquí? Porque Wamai de verdad que se queda aquí toda la ronda Lo que hará será ir tirando discos Vale, que le protejan para que no rompan su escudo Vale, entonces ponemos ahí un Wamai Si veis que hay oportunidad podéis tirar otro ahí al fondo Vale, para que bueno Si tiran algún fuego decapitado les afecte a ellos Si no a vosotros Jugáis aquí, vale Se me carga otro disco Pues lo colocamos ahí Intentamos jugar pues siempre defendiendo nuestro escudo Gastando la utilidad de Wamai aquí Y luego esto Vale, vamos a darle aquí un poquito con la pistola Esto va a estar abierto Que ahora no puedo abrir porque me falta el smoke Esto estará abierto Entonces que necesitan ayuda Porque pusean más por el lateral Pues con Wamai desde aquí, veis Podemos enganchar a los que entiendan por esta puerta Y podríamos rotar por aquí Si fuese necesario Entonces esta es la posición que juega Wamai Pues en este punto Sencillita, ¿verdad? Vamos ahora con la siguiente Vamos ahora con el señor Smoke Va a jugar una posición que es la más básica con Smoke La verdad Y nada, nos lo tenemos que traer eso sí Con el escudito, ¿vale? Vale, una vez he dicho esto Pues una vez he traído esto, perdón Colocamos el escudo Colocamos el escudo Reforzamos con Smoke aquí ¿Vale? Vamos a poner este refuerzo Y vamos a colocar este Pues bueno, ya tenemos cuatro de los diez refuerzos colocados Ya sabemos cómo van Pues ahí están Una vez he hecho esto Lo que hacemos es Abrir aquí la conexión Que habíamos hablado antes con Wamai Ok, entonces la dejamos por aquí bien abierta Ahí está Aquí estaría nuestro amigo Wamai Ya tiene su agujero hecho por aquí Ok Y Smoke ya tendría esto preparado Una vez Una vez, perdón Que hemos preparado esto Si queréis podéis dejar aquí un escopetado opuesto Para disparar por aquí Ok, vamos a venirnos con Smoke Y vamos a hacer las rotaciones para los Roamers Aprovechando que lleva escopeta Y seguramente los Roamers no Vamos a abrir esto Y vamos a preparar esto para rotar Ok, preparamos esto para rotar Vamos a venir también por aquí Vamos a abrir la hatch Que tenemos en esta zona Para que los Roamers puedan rotar tranquilamente Ahí está Okidoki Y hay que abrir alguna rotación más No, estas son todas las rotaciones que hay que abrir Porque por aquí abajo realmente no hace falta ninguna Como muchos si queréis Si queréis, depende de cómo vayan a jugar los Roamers Podéis abrir otra aquí, ¿vale? Estas son las rotaciones básicas Esta es un poco más extraña ¿Vale? Para que los Roamers puedan jugar tranquilamente Y bueno, moverse por el mapa sin problema Una vez hechas todas estas rotaciones Pues nos vamos a subir con el señor Smoke Ok, nos vamos a subir aquí Y vamos a jugar en la bomba de B Ok, si queréis haceros aquí el agujero este con Smoke Pues podéis, ¿vale? Podéis haceros aquí los agujeros de bala si queréis Para matar al que entre por ahí Pero bueno, vamos a jugar aquí con Smoke Y nada, sencillito Humos que podemos lanzar ahí Si abriesen, ¿vale? Que abren Pues tiramos ahí humo Y esto ¿Que vienen directamente desde la puerta de A? Pues si calculamos bien Podemos lanzar humos ¿Vale? Que voy a ver Me ha caído Que caen perfectamente ¿Veis? Ahí en la puerta Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Por si estuviesen pulseando por ahí En los últimos segundos Si no han conseguido abrir esta pared También desde aquí Podéis tirar obviamente humos Hacia ahí Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Fijaros Donde caen O sea, es que los ángulos son perfectos Hacia la puerta doble Si yo que sé Si oye, mira que el push viene por estas escaleras Pues podéis tirar, ¿vale? Incluso podéis si queréis Abriros esto Para tirar los humos desde aquí Sí, joder Justo De verdad, ¿eh? Es que Joder, macho ¿Dónde se ha quedado el humo? De verdad Es que se puede ser desgraciado Y luego estoy yo ¿A ver si ha caído? Sí, perfecto Vale, lo dicho Podéis tirar los humos también Por encima de esto Que seguro que ahora me ha caído en esto, ¿no? Sí Bueno, ha caído mal Pero bueno Es un poco raro que tengáis que tirar aquí un humo Y ya está Eso sería todo lo que tenéis que hacer con smoke ¿Vale? Así que También un roll sencillo Y obviamente de ancla Así que tienen que aguantar vivo El máximo tiempo posible De caíd, muchachos ¿Qué tiene que hacer nuestro compañero caíd? Pues obviamente venirse para acá Y reforzar esta pared Vale, vamos a reforzar aquí Tranquilamente Estas dos paredes Una vez reforzadas La tercera nos reforzaría Los otros dos agentes que nos quedan Pues uno de ellos Luego os digo, ¿vale? Y nada ¿Qué hacemos con caíd? Pues Electrificar ¿Qué queréis que haga caíd? Así que nada Tiráis la garra Electrificáis Tenéis que tener cuidado Porque recordemos que esto se rompe ¿Vale? Vamos a meternos para aquí Recordad que esto se rompe desde aquí Entonces Nos la pueden romper Así que Bueno, pues esto hace un poquito al loro Si los enemigos son más o menos hábiles Nos la intentarán romper Así que hay que estar Pues un poquito al loro Simplemente Así que nada Reforzamos Colocamos nuestra garrita Y una vez colocada Pues nada Jugamos puramente defensa ¿Ok? Podemos Guardar la otra garra Para si nos rompen esta Pues tirarla Que no nos rompen esta Y la ronda avanza bien Ya ha muerto Bueno, Thatcher Lo más seguro es que lo hayáis baneado O han matado a Mabel Y lo que sea Pues si queréis Podéis tirar la otra garra aquí O a unos alambres O donde veáis ¿Vale? Eso da un poco igual Así que nada Ahí lo tenéis Y luego pues nada Tened en cuenta que podéis jugar por aquí Intentar holdear ¿Vale? Caíd es muy fácil Tan solo tiene que aguantar esta posición Con la ayuda de Smoke Con la ayuda de Wamai Van a ser los tres anclas Y nada Por aquí con el Caíd Aguantando Recordad que como tenemos Ako Podemos jugar ángulos largos ¿Ok? Podemos intentar lanzar por aquí C4 Si la cosa se complica Y vemos que nos abren esto Que es posible que nos lo abran Para intentar romper la garra Pues les podemos devolver ¿No? Un poquito el favor Digamos Con un C4 ¿Ok? Tiramos ahí C4 Bueno Lo tiramos mejor de lo que lo he tirado yo Y lo petamos C4 Lo lógico sería tirarlo más o menos hasta altura ¿Vale? Y ahí podríais petar Es que Caíd no tiene mucha historia No hay mucho que explicar Simplemente holdea aquí Y juega esta defensa Sin ningún tipo De problemita ¿Ok? Luego también podéis buscar por aquí el ángulo Si queréis Y demás Así nada Caíd aquí No tiene mayor historia Y los rompers que tampoco van a tener mayor historia Os los muestro ahora Bueno Bueno Vamos con el bueno de Jägger ¿Ok? El bueno de Jägger Hará lo siguiente Yes Colocar un Jägger Aquí ¿Vale? Según empiece la ronda Oye Colócalo Bueno aquí O mejor aquí Que estará más protegido Perdón Vamos a colocar un Jägger Por aquí Básicamente para ayudar Al Smoke Que le caerá de todo El siguiente Jägger Lo vamos a ubicar Aquí ¿Vale? Lo ponemos aquí en el suelo Por ejemplo De tal forma que Cualquier tipo de piña O algo que le quieran tirar A Caíd Lo protege Y el último Jägger Yo lo colocaría realmente En esta pared Para evitar El lanzamiento de granadas Que puedan hacer Por esta zona superior Que Oye Que no os gusta este Jägger Lo que sea Pues lo podéis adaptar ¿Vale? Le podéis poner aquí algo a May 1 Para ayudarle Se lo podéis poner ahí Se lo podéis poner ahí Para ayudarle En plan le colocáis aquí Un Jägger Y así le echáis un cable Pero bueno Yo personalmente Se lo centraría a Caíd Porque es quien más va a sufrir Luego de cara A que abran Así que Le dejamos aquí un Jägger ¿Qué hacemos con los alambres? Es de De nuestro compañero Jägger Se los colocamos a Wamai Recordemos que Wamai Y Caíd Son los más importantes Así que es a quien más Hay que proteger Por lo tanto Le colocamos aquí estos alambres Para que el Wamai Cuando está aquí Si oye los alambres Pues sepa que También le van a pusear por ahí Y yo además Cuando suelo atacar este punto Suelo atacar por aquí Porque es Bueno Si te sale bien Haces mucho daño Y luego ¿Qué hace Jägger De refuerzos? Pues pone este Que recordemos que era Que era el que faltaba Por poner Bueno este es de la izquierda Da igual Y luego se viene por aquí Y coloca este último Ok Para evitar pues Damaru Para evitar que abran Y roten Pues eso Para evitar que hagan el tonto ¿Vale? Una vez hecho eso El señor Jägger Lo que tendrá que hacer Es lo siguiente Y es venirse por aquí Y jugar Roamer Por aquí abajo O por ahí La verdad es que el Roamer Pues eso Como queráis Yo con Jägger haría lo siguiente Y es jugar por aquí ¿Vale? Con las rotaciones Que nos ha hecho el Smoke Jugamos por esta zona Tranquilamente Y a medida que avanza la ronda Si vemos que no viene Ni Peter Por aquí ¿Vale? Que no miramos cámaras Eh... Smoke puede estar mirando cámaras Que no lo he dicho Al principio de ronda Pues él estar mirando Porque él no tiene mucho más que hacer Así que puede mirar cámaras Mientras los Roamer se mueven También las puede mirar Caid Y si vemos que por aquí No entra nadie Que a esta cámara No la afectan Lo que yo haría con Jägger Sería ir para abajo ¿Vale? Ir para abajo Y jugar Pues toda esta zona Porque lo más seguro Es que si no pusean por aquí Van a pusear Por esta zona ¿Vale? ¿Por qué? Porque por aquí va a jugar Nuestro último Roamer Que ahora os lo explico Y ya os digo Que puede hacer mucho Pues mucho daño ¿No? Entonces el Jägger va a intentar Jugar por aquí a Refrag Con su compañero Eso es todo lo que tiene que hacer Jägger Es que los Roamers Ya sabéis que Las defensas cuando los explico Pues son más intuitivos Que otra cosa ¿No? Un poco os digo Por dónde colocarlos Y ya está Así que nada Jägger listo Y ahora vamos con el último Que en este caso Yo voy a coger A un Pulse Madre mía Está el Chibi atravesando el arma Tú En fin Bueno ¿Por qué? Además es que es el Chibi de Pulse Bueno ¿Por qué Pulse? Muy sencillo Porque creo que En cuanto a Roam ¿Vale? Ya os digo Podéis traer un BG Podéis traer lo que queráis Pero yo creo que un Roamer con C4 Que pueda haber a través del suelo En un mapa como es este Que el suelo es todo de madera Es muy bueno ¿Vale? ¿Qué hacemos con Pulse? Reforzar estas dos Que son las que nos quedan ¿Ok? Reforzamos Y con el señor Pulse Pues rompemos un par de drones Holdeamos aquí Para no perder drones Porque no tiene mucho más que hacer Y una vez hecho eso Se viene por aquí abajo ¿Y qué va a hacer aquí abajo? Pues dar la info De cuántos vienen por aquí ¿Vale? Con el señor Espera que me salta el copy Con el señor Pulse Aquí pues podemos ver Oye Hay tres aquí ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos Que no vienen por esta zona Así que es posible Que están entrando por donde el Jägger Es posible que están entrando Por las escaleras En fin Que hay que encontrarles Cuando Pulse sepa Los que hay por aquí Ya juega esta zona Y cuando lo vea Oportuno ¿Vale? Cuando vea que por ejemplo Rompen el Kaid O lo que sea Pues puede tirar su C4 Y matar Alguien con el C4 ¿Vale? Fijaros que ahí justo está la pared Ya más o menos me lo aprendió Que este mapa me cuesta mucho En vertical Y lo he dicho Y siempre va a jugar a buscar Que alguno dronea Y se pone ahí Y pues Le intentamos pegar Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Pues nada Simplemente jugaros aquí el Pulse Lo he dicho Si vemos que Van a venir a por Pulse Que lo más seguro es que si los enemigos Vean que hay un Pulse Van a venir a por él Porque es lo lógico Ahí es donde entra Jägger En acción Y viene a ayudar Entonces ya jugaríamos Los dos por esta zona A medida que avance la ronda Pues vamos replegando Replegando Pulse todo lo posible Tiene que mantenerse abajo En toda la medida En la medida de lo posible Perdón Porque es el que va a dar la info A modo de cámara ¿Vale? Y nada Y eso es todo el trabajo Que tiene que hacer Lo he dicho Podéis cambiar a Jägger Por un Bille Podéis cambiar al Pulse Por un Tachanka Es que lo que queráis ¿Vale? Pero lo importante Es que traigáis un Kaid Barra Bandit Un Wamai Un Jägger a ser posible Si no tenéis Wamai Y un Smoke Que el Smoke es pieza clave Por lo menos Hasta que reworken A Tachanka Que le hará El sustituto Así que nada Una vez dicho todo esto Espero que os haya molado El vídeo de defensa Traeré más ¿Vale? Tengo pendiente un ataque En el mapa de De Café Domstoyeski Os traeré un ataque Rus Que la verdad es que mola un montón Y nos vemos Muchachos Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau